La línea es nada más porque el frío hace que se condense el vapor que baja, ¿cierto? Claro, qué bueno. Se tiene ahí un vapor casi, una turbina. Claro, sí, porque yo había oído eso, porque en otros países cuando el avión deja huella, porque yo estuve en verano en Europa, era porque era un avión que anda viendo el clima. Y me dejaron convencida. Ay, qué buena. Que la pasen bien, chao. Sí, de los años. No se nota, por eso decía yo. Chao. El martes. Nos queda mañana que vamos los glaciares y el martes nos vamos. No, 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 nunca. Ahora quiero venir todos los años. ¡Es muy lindo! ¡Es muy lindo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!